Que consiga una que quiera ¿Y cómo p***? Ya tráigala pues, tráigala pues, carechita ¿Cómo no va a haber p***? Bueno, llame a esa hija de p*** Yo le pago el vuelo si está en Irak, p*** Si yo te enseño una canción Usted hace parte de la... Usted sabe que usted sabe, me extraña ¿Qué es lo que usted me... Usted hace arca del pasado, usted ve el arca de ese pasado Y usted dice... Uy, no, pues que trenzas ya no hay ni por el p*** ¿Y usted dice qué? ¿Qué le quisiera decir a señorita? Gracias a Dios Gracias a Dios Tengo conexión con el barrio Aunque soy rico, tengo conexión con el barrio El barrio me certifica El barrio dice, sí, ese es mío Y tú lo compro, es que es totalmente cierto Estoy ahí Que cabrón, ese es mi Grammy Que yo voy a mi barrio y la gente dice Sí, él es de aquí, ese es mío Ah, me siento bien No he logrado Hacer que una mujer se sienta 100% feliz ¿Por qué? Por más plata que tenga ¿Pero por qué, huevón? Por huevón Yo lo establezco Siempre es huevón Siendo, queriendo ser buen hombre Fracaso Falló Pero es que Arcángel Cuando satisfacer a una mujer, bro Eso se me va a hacer tan difícil Pero es que... Madre mía, es que no es huevo No, eso es otra cosa No, porque él está hablando de huevo Es que es un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Usted tiene una chimbita pa' Y usted no sabe cuando está fallando Cuando la está cagando Lastimosamente El que tiene plata A veces piensa que está en plata Pero si usted no tiene tiempo La plata tuya no vale nada El tiempo es solo Es que usted no tiene tiempo Porque el tiempo vale más Que tu plata Pero si tienes tiempo Y no tienes plata También hay un problema No, pero es que A ver, pero vos tienes tiempo, huevón Yo te viendo Marica Yo vi a Arcángel dos años, huevón Seguidos viendo historias En esa finca, pues Y yo esperando Pero es que nosotros Mantenemos un día La mujer que se quiera quedar Conmigo en esta finca Es feliz Por eso La que quiera otra cosa Anda feliz Que consiga una que quiera ¿Cómo? Ya tráigala, pues Tráigala, pues Cárencita ¿Cómo no va a haber? Bueno, ya me sé Yo le pago el vuelo Si está en Irak Bueno, alguna mujer que quiera Que hace la casa de Arcángel Yo tengo una finca, Pati ¿Y qué cosa? Hasta yo, huevón ¿Cómo no va a haber? Uno quiere esta finca Pero ella no la quiere Ella quiere la ciudad Ella quiere el holo La discoteca Ella quiere el VIP La juquita No Hay mujeres que no Sí, papi Pero la que yo tengo Le gusta la finca Entonces Eso que ya está todo bien Entonces ya estás cumpliendo el objetivo Pero cuánto tiempo se demoró Para hacer eso, ¿sabes? Toda mi vida Toda mi vida Me encontré con Es que toda mi vida Yo no sabía Lo que yo quería Que eso es lo que hablábamos Los otros días En el barrio Tú no sabes Lo que quieres Hasta que te hacen viejo Eso que llegar a viejo Es un privilegio Bien, cabrón Y me hace la gente A mí el que me dice Hasta viejo Yo le digo Sí Y eso es lo que yo quiero Hijo de puta Llegar a viejo Porque entonces pierdo Quieres que me muera Siendo joven No Yo quiero llegar a ser viejo Y que tú veas Mi evolución De joven a viejo Papi, yo quiero ser viejo Y tener una mujer Y poder Complacer A esa mujer ¿No quisieras volver a ser joven? Sí Con las trenzas Con las trenzas Papi, con las trenzas A esa marica Llegar a un lugar Para yo ver esos videos Para todavía En el balcón de mi casa Sí, sí Ese marica Y ese marica Una trenza, muchachos Pero a ese ¿Qué le tienen que decir A ese arca del pasado? Usted ve el arca de ese pasado Y usted dice Uy, no, pues que trenzas Ya no hay ni por el puto Y usted dice ¿Qué? ¿Qué le quisiera decir a esa marica? ¿Qué cabrón? ¿Qué trenza no hay Ni por el puto? No, no, no Pero si te lo hagas crecer De más que otra vez Se pueden o O ya no hay opción Tengo que esforzar Sí Es que me tengo que esforzar Qué gobernador de agua Qué gobernador de agua Ay, que te tiras solo, güey Tengo que esforzarme Pero sí, puedo ¿Pero así le crece pelitos todavía? Sí, tengo pelitos Pero acá, atrás Antes era aquí Pero eso también Por las trenzas, ¿no? Sí, cabrón A hecho barriante Mi cerquillo Era como por ahí Ya, ya Como que no No, pero yo ¿Y cuál es el flow Que te gusta más? Ser yo Real ¿Sabes qué cabrón? Que tiene que responder así ¿Tú sabes cuál es el flow Que me gusta? Yo te digo muy viloso ¿Tú sabes cuál es el flow Que me gusta? Que tú me respetes Aunque yo tenga O no tenga pelo El diablo Verno Cabrón Eso es lo que me gusta Gracias a Dios Dios mío ¿Entiendes? Es como que papi No tengo pelo Está bien No tengo pelo Pero cabrón Tú respetas mi pelo O tú respetas a mi persona La persona Hola, razón Bueno, se me han respondido De unas maneras O sea, la versión Cabrón, qué pelo De qué carajo Si yo puedo ser La persona más falsa Del mundo Y si te vas A seguirme por mi pelo Cabrón Te tomo el pelo Te cojo de pendejo ¿Entiendes? Es como que cabrón Yo creo que tú me respetes Por el ser humano Que yo soy Bro, ¿tú qué opinas De que Boles Haya sido tu inspiración? Porque este güey Lo hice muchas veces Y que este marica Este donde esté ahorita Este chamaquito Hace que mi legado Siga vivo Él no está haciendo nada ¿Entiendes? Cosas como él Es que yo Maricón Yo siento que Vale la pena Yo no tengo un Grammy Pero yo lo tengo a él ¿Y cómo ves a Boles? Yo tengo una super estrella Que dice que yo Soy su artista Bastante lo dice Eso es mejor Que una estatuilla Esa estatuilla No habla Él habla Uy, pa Él lo había hecho No lo había hecho No lo había hecho Te lo había dicho Te lo dice Paco Y tú eres Tú eres un Grammy mío Él es un Grammy mío Porque el cabrón Estaba pegado En el mundo entero Estaba pegado En el mundo entero Y él dice Que su artista Favorito Es Arcángel Los que tienen Un Grammy Que su artista Favorito Soy yo No lo dicen Pero él está bien Él es mi Grammy Venga Y mi respeto Todo el tiempo Y eso es lo que vale Cabrón Porque última hora es La oportunidad De inspirar De inspirar Toda la razón Eso vale todo Inspiración streamer Que no es cantante Imagínate ¿Se da a nuestro tatuaje ahí? Claro Hay un marcador Que me lo pueden traer ahorita Para que lo firmes Claro Para hacerte la firma Voy al lado Me la quiero hacer aquí La del lado La del lado La del lado Y aparte papi Cuando lo llamamos No Cuando me llamaron Me puse a llorar Pero la idea es Hácemelo aquí ¿Sí o qué? ¿Dónde está el marcador? A ver si Encontramos un marcadorcito Y me lo hago acá Si se quedaría re meando Venimos de abajo Así es ¿Cuándo vas a sacar el álbum? Parce Vamos a escuchar el álbum Ahorita escuchamos Y si yo te enseño una canción Usted hace parte Usted sabe que Usted sabe Me extraña Que usted me diga En dónde A qué hora Y en qué momento Y esas palabras son A ver Firmame pues ahí bro Joder Una mano así Hueva Si tú me bañan ¿Por qué me tiene que insultar Siempre para hablar de paz? Usted habla así Calechimpa Ah Jeje Uy papi ¿Sabes qué? Vamos a tomar una foto No hay que decirle Por cierto Chica ya Ya está Tú vengan Yo le recibo a mi hermanito Tienen que ponerlo en la mano Pero aún así Tómalo una foto Que me da miedo Es de lado Es de lado De lado Y rojo Y tiene que ser rojo Rojo No puede ser Para que varíe Así me invito a ser rojito Sí Ese rojito Está medio ¿Qué es que marca? Pa ti puede putar Tatuaje a pa Si o qué Con la misma Cángel Weón Gracias a mí bro No, no, no Estamos aquí ¿Cuánta gente somos? 130 140 mil Podemos ser 200 Estamos aquí pasando a la viernes Es verdad ¿Sabes qué es lo chingos? Yo creo que es la primera vez Que usted se sienta Que usted puede hablar Yo nunca me he sentado En ningún lado Con nadie Con Wesley Estamos aquí hablando Fabi Bles pregúntele a Arcángel Cuando va a venir A Atlanta USA Si se va a sentar Con alguien Siéntese con juez Yo le dije Te lo juro No, yo siempre Ese marica siempre Me ha dicho todo Yo sí claro con él Y ese día Ese día fue una historia Bien bonita Porque yo me di cuenta De la robada De la hermana O sea, el respeto Y la mamá de él Donde yo la veo Metirme El abrazo Como si fuera la mamá mía Me la encontré ayer Y le dije Que lo que necesitara Todo Cabrón Mami te quiere Con con No, ella me Me encanta Ya no me carga Porque soy muy alto Pero me abraza papi Como yo era un hijo de ella No, es súper bonito Y te conté Lo que hizo Por los amigos míos Que se habían quedado Sin carro en Puerto Rico Y ella pasó Y cuando yo me fui En la camioneta con vos Y yo creo que no había salido Ni la ruta Y que me mostraron Ese tema ese día Ella lo recogió En la calle Y lo llevó Y dijo Ustedes no son de por acá Ustedes se visten Como se visten en Medellín Móntense en ese carro Que ustedes deben venir Compleo Cuando tú fuiste Para Perdón Para Lo que nosotros hicimos allí Para mi hermanito Cuando yo te vi Mi corazón hizo Con ese abrazo Que lloramos Y todos Y todos Y todos Como todo buen hijo Tengo que apoyar Tengo que apoyar A su madre ¿Entiendes? Tengo que apoyar Y todos Tengo que apoyar